¡Hey! Hola Techsnautas, una semana más por aquí. Bueno, en el vídeo de la semana pasada hablábamos de compañías que están saliendo para hacerle la competencia directa a Xiaomi. Justo en el vídeo anterior también os dije cómo podíais ganar un iPhone 11 y como sé que sois muchos seguidores, no a todo el mundo le puede tocar un teléfono, en el vídeo de hoy vamos a hablar de dos modelos de Xiaomi que son extraordinarios y además os voy a decir cómo os podéis llevar uno a vuestra casa. Pero antes, vamos con la intro. Bueno chicos, por un lado vamos a hablar del Xiaomi Mi A3, un teléfono con un diseño muy bonito y elegante, una pantalla de 6,1 pulgadas con lector de huellas integrado que lo aprovecha casi todo a excepción del notch de gota para la cámara, con un procesador Snapdragon 665 de 8 núcleos y un Adreno 610 para juegos, 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de memoria interna dependiendo del modelo que uno escoja. Sus cámaras están bastante bien, en la parte trasera encontramos 3 cámaras, siendo la principal de 48 megapíxeles, otra super gran angular de 8 megapíxeles y un boquet de 2 megapíxeles. Y la delantera no está nada mal ya que tiene 32 megapíxeles, un gran teléfono con tan solo 174 gramos de peso y una batería de 4.030 mAh con carga rápida. Y lo mejor, su precio, 175 euros. En la descripción del vídeo os dejo el link, vale chicos, para poderlo comprar desde España y además luego os hablaré de cómo podéis conseguir uno gratis. El siguiente teléfono del que vamos a hablar es otro de los grandes de Xiaomi y no es ni más ni menos que el Xiaomi Mi 8 Pro. Empezaremos hablando de su espectacular diseño donde lo que más destaca o al menos lo que a mí me ha llamado más la atención es su carcasa trasera, ya que está hecha así como de un cristal transparente oscuro que nos deja ver sus circuitos y componentes como procesador, antenas, NFC, etc, etc. Viene dotado de una gran pantalla Super AMOLED de 6,21 pulgadas Full HD que al igual que la anterior aprovecha todo a excepción de la cámara frontal tipo notch gota de agua. Viene con un procesador Snapdragon 845, wow, no está nada mal. En sus modelos podemos escoger el de 6 o 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Ahora hablaremos del apartado de las cámaras. En la parte trasera encontramos dos de 12 más 12 megapíxeles con zoom óptico y una cámara delantera de 20 megapíxeles. En resumen, un gran teléfono con unas magníficas prestaciones al cual le encuentro tres cosas negativas, por decirlo de alguna manera. Una de ellas quizás sean las cámaras, ya que a estas alturas se empieza a ver teléfonos con cámaras más potentes. Otra de ellas le veo una batería un poco pequeña, 3.400 mAh para un teléfono tan dotado, lo veo quizá un poco bajo. Y por último, su precio, que ronda los 350 euros aproximadamente. Como he dicho antes, en la descripción del vídeo os dejo links por si queréis comprarlo desde España. Pero bueno, ahora vamos a la parte que a todos os importa, que es cómo podéis ganar uno de estos teléfonos. Y no va a ser uno de estos teléfonos, sino que os voy a decir cómo poder ganar uno y además el otro. Espero que no le toquen los dos a la misma persona. Sed buenos. Por un lado vamos a ver cómo podemos ganar un Xiaomi Mi A3. Como podéis estar viendo, es la página de Tecnófilo. Ya sabéis, para quien lo conocéis y para quien no os lo digo yo ahora, es una página 100% seria. Es decir, es un sorteo serio. ¿Dónde van a hacer este sorteo internacional de un Xiaomi Mi A3? Si bajamos un poco para abajo, dice, hoy arrancamos un sorteo internacional. Internacional significa, chicos, que es para todo el planeta. Así que luego no me preguntéis, pero ¿sólo para España? No, no, para el mundo entero. Y lo hacen en conjunto con sus amigos Marcos Reviews, Eloy Gómez, TV Choyos 100% y nosotros mismos. Dice, bueno, vale, gracias a la tienda Dream Plaza de Aliexpress. El premio que se sortea es esto en Xiaomi Mi A3 de 4 GB y 64 de memoria interna. Y como podéis estar viendo, chicos, tenéis que ser muy, muy rápidos porque para este sorteo solo quedan dos días, como podéis estar viendo aquí arriba. ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, pues al parecer es bastante fácil. Dice, solo necesitas completar una acción. El resto de acciones aparecerán después y os dará más posibilidades de ganar. Y es entrar aquí y visitar VisitDream España on Instagram, ¿vale? Os dejo también el link para participar en la descripción de este vídeo. Y ahora vamos a ver cómo ganar el siguiente. Vamos aquí arriba. También es de la página de Tecnófilo, ¿vale? Pero aquí podéis ganar un Xiaomi Mi 8 Pro de 8 GB y 128 de memoria interna. Wow. Vale, bajamos para aquí. Y dice, arrancamos este sorteo también con sus amigos Marcos Reviews, Tecnofone Pro, TP Resurrection, Xiaomi Addictos y China Bay. ¿Vale? Es algo que han hecho en conjunto para poder entre todos regalaros este teléfono. Y este, como podéis ver aquí arriba, chicos, ya dura algo más. No tenéis que correr tanto porque es hasta el 12 de noviembre. Para eso quedan casi 10 días todavía. Vamos para aquí abajo. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Bueno, pues al parecer este ya piden algo más. Retituéar esto. Bueno, tenéis que seguir estos puntos de aquí abajo, ¿vale? Para poder participar. Pero vaya, nada que sea muy difícil. En cualquiera de las dos páginas, tanto en una como en la otra, si no podéis participar desde aquí, os dice que podéis pulsar aquí abajo y os lleva a la página del sorteo. Y ya está, chicos. Ya está. Que me encantaría que un seguidor de este canal sea el que se lleve uno de los premios, ¿vale? O los dos. Bueno, nunca se sabe. Vale, me gustaría que uno de vosotros os llevaseis uno de estos teléfonos y que si eso fuese así, lo digáis. Lo digáis en uno de los vídeos. Hostia, he ganado un sorteo gracias a este canal. Me encantaría. Y ya está, chicos. Dicho todo esto, espero que os haya gustado esta review y sorteo, ¿vale? Si ha sido así, dejad vuestros likes. Es importante para el canal. Y bueno, si no estás suscrito, pues suscríbete. Poco más. Así que ya me marcho. Me despido de todos vosotros. Un abrazo gigante y nos vemos, ¿cuándo? En el próximo vídeo. Hasta luego.